Los resultados en materia de seguridad que se obtuvieron durante esta Semana Santa fue gracias a todo un trabajo de coordinación interinstitucional como se refleja en este espacio. Más de 37 mil agentes de la Policía Nacional Civil fueron destinados a diferentes lugares a nivel nacional con la finalidad de brindarle seguridad a todos esos guatemaltecos que durante esta Semana Santa desarrollaron actividades de carácter religiosa pero que también aprovecharon el descanso de la Semana Santa para acudir a centros turísticos y convivir en familia. Debo de manifestar que esta Semana Santa es la menos violenta en los últimos 10 años en la historia del país. El día de ayer no hubo homicidios con arma de fuego en el departamento de Guatemala. Asimismo, la violencia se redujo en un 21% a nivel nacional, se redujo en un 24% en el departamento de Guatemala y en el resto de departamentos se redujo en un 19%. Los homicidios. El año pasado tuvimos 89 homicidios en el país. Este año tuvimos 74 con una diferencia de menos 15 homicidios. Muertes por sumersión o ahogamiento. Este año tuvimos 13 y el año pasado 30. Menos 17 hechos ocurridos en este año. El número de accidentes de tránsito fueron 104 contra 112 del año pasado. El número de fallecidos, 25 este año contra 26 del año pasado. El número de lesionados por accidentes de tránsito en este año fueron 180 contra 219 del año pasado. Menos 39. Y número de accidentes provocados por estado de debilidad de los conductores tuvimos 19 contra 24 del año pasado. El plan en general nos permitió obtener estos resultados. La fase de prevención que inició un mes antes a la presente fecha. La implementación de SINAPRESE que se origina hace 8 días. La operatividad definiendo los campamentos como los puestos. Y por supuesto el desplazamiento de la Policía Nacional Civil a nivel nacional con más de 35 mil efectivos al servicio de Guatemala. A nivel del sistema penitenciario no se registró ningún amortinamiento ni riña en los centros penitenciarios del país. Tuvimos uno, pero fue en bienestar social, en Gaviotas, el día miércoles de la semana pasada. Y rápidamente fue tratado y afortunadamente los daños se minimizaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!